EA Sports It's in the game ¿Cuál es el primer juego de fútbol al que jugaste? Bueno, en mi caso seguramente sería el Emilio Butragueño Que salió, no sé, en 1982, por ahí, ¿vale? O sea que ya ha llovido Y ya os digo yo que era una castaña Pero bueno, en mi caso la pregunta suele ser Ya que mi canal es de FIFA ¿Cuál es el primer FIFA al que jugaste? Bueno, pues el primer FIFA al que jugué Es este que estáis viendo aquí en este gameplay Que voy a jugar Que he jugado con este gamepad, ¿vale? Aunque yo no lo controlaré ahora, ¿vale? Y bueno, pues trata un poquito sobre esto, ¿no? La pregunta, ¿no? ¿Cuál fue el primer FIFA al que jugué? Pues eso, FIFA International Social Es el primer juego al que jugué Salió en 1993 Más conocido quizás por todos como FIFA 94 Y nada, bueno, ya estáis viendo Cosas que incluía este juego Bueno, fijaros, ¿no? El sorteo de la moneda Es una de las cosas que incluía este juego Que hasta ahora jamás se había visto, ¿no? El sorteo del campo El poder elegir quién saca Y en qué campo empiezas Incluía un montón de cosas Por ejemplo, vais a ver ahora Cuando empiece el gameplay Como, bueno, veis esa forma Como inclinada, ¿no? De la cámara Es una de las novedades Antes, antes En juegos anteriores Se veía una perspectiva desde arriba O incluso plana Pero siempre era en 2D Entonces este FIFA 94 Lo que incluye es el 3D, ¿no? Los jugadores, si os dais cuenta Corren con sus piernas O sea, aunque suene un poco absurdo Antes no se movían así los jugadores, ¿vale? Ahora ves como las piernas de los jugadores Se mueven y corren, ¿no? Y es una novedad Pues bastante, bastante grande, ¿no? La física del balón también Cambió una barbaridad, ¿no? Ya veis que el balón, pues Bota y todo, ¿no? En el suelo ¡Árbitro! ¿Habéis visto al árbitro? Bueno, está por ahí el árbitro Es otra de las novedades De los juegos de fútbol Aunque no sé si se olvida Para demasiado Pues, bueno Yo creo que esto viene siendo habitual Año tras año, ¿no? Pero bueno Incluido este, ¿no? Y habéis visto Que semejante patado Habéis visto como el jugador Cae lesionado al suelo, ¿no? Y el gol El gol que nos mete El equipo EA Sport Porque tenía No os puedo decir cuántas selecciones No me he informado de eso Pero tenía un montón, ¿vale? Pues como unas 30, 40 selecciones Yo creo que sí Que llegaría ese número Incluía precisamente eso Las licencias de los equipos ¿Qué equipos? Selecciones nacionales Por eso era FIFA International Software No estaba el Barça No estaba el Madrid No estaban los clubes, ¿no? En sí Sino equipos Pero ya estáis viendo Que las licencias de los equipos Sí que son Por ejemplo España va de rojo Con pantalones azules Brasil iba de amarillo Con pantalones azules Italia iba de azul Con pantalones blancos Etcétera, etcétera Aunque ya vais a ver Más adelante también Que los Que los Nombres de los jugadores No son los reales Todavía, ¿vale? Todavía Tendrían que pasar Algunos FIFA más Para que eso sucediera Bueno Ya habéis visto Bueno Este es Ahí está la La animación De Del gol, ¿no? El cartelito Como si se viera Como digamos En la televisión, ¿no? Un poquito Y bueno El sonido del estadio Están sacados De sonidos De estadios reales Esos sonidos Tan atronadores Que te duele La cabeza De escucharlo Están sacados De De esto De De estadios reales ¿No? Y francamente Ahora mismo Puede resultar Un truño Pero en aquellos años Era ¡Pah! ¡Uh! ¡Uh! ¿A qué estoy jugando? Madre mía Si parece que estoy Viendo un partido De verdad En la tele ¿No? Así éramos ¿No? En la portada salía Gullit Entre otros Y bueno Pues ya estoy viendo Como ese triangulito Del corner Pues también Pues oye Pues ahí está Ahí tiene su gracia ¿No? La verdad es que No cambió mucho O en mucho Los siguientes títulos FIFA 95 FIFA 96 Algunos pequeños cambios Si la jugabilidad Si Pero no en cuanto a gráficos Y estética del juego Son bastante parecidos Si veo que hay Muchos likes En este En este vídeo ¿Vale? Bueno pues Os iré sacando Toda la saga ¿Vale? Iré consiguiendo Todos los juegos Iré Iré mostrándoos El FIFA 95 El 96 El que pasando Por cada uno de ellos Todos Ahí va Perseanazo Bueno Eso quiere decir Que me enrollo Así es que vamos al grano Ya estáis viendo ¿No? Tenemos también Varias alternativas A la hora de Bueno pues de De cambiar Estrategias La cobertura De los equipos De los jugadores Bueno ya estáis viendo ¿No? Y todo esto Es muy Pero que muy 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 novedoso Porque todo esto Antes no existía Por lo menos De esta forma ¿Vale? Así que igual Podías cambiar Alguna formación Tenías igual Algunas formaciones Para elegir Pero este es el primer Juego de fútbol El FIFA Que bueno Pues que revoluciona ¿No? Todos los Todos los títulos Posteriores De FIFA Y de otros juegos De fútbol ¿Vale? Así es que bueno Lo vamos a dejar aquí Lo que sí que voy a hacer Va a ser Me siento En la necesidad De nominar A varias personas Porque Bueno pues Tag Tag del FIFA Podría ser esto Bueno pues así Quizás lo llamemos Vamos a ver Yo voy a nominar A A Fiferos ¿Vale? A gente que juega al FIFA Y a gente que entiende Videojuegos Por ejemplo Voy a nominar A que me diga Cual fue Su primer FIFA Su primer FIFA Incluso su primer juego De fútbol Como él prefiera A Pumus Core ¿Vale? A Pumus Core Que le tengo muchísimo aprecio Ahí está Pumus Espero que hagas este tag ¿Vale? A Ángel y Saras Ángel y Saras Porque Bueno Ángel y Saras Entiende de muchísimos juegos Y seguro que ha jugado Aunque quizás No sea su fuerte Seguro que ha jugado A muchísimos juegos De FIFA A lo largo de De la historia Así es que Nominado quedas Y Vamos a nominar A una persona No te lo esperabas ¿A que no? Vuelo HD Vamos a nominar A Vuelo HD Porque sé que es muy Futbolero Y muy fifero además Y además le pega también Incluso En algunas ocasiones Le pega al pez ¿Vale? Así es que Vamos a nominar A esos A esos tres Espero que hagáis este tag ¿Vale? Nos vemos en el siguiente vídeo Ya sabéis chicos Like Si veo que tengo Muchos likes en el vídeo Haré siguientes Siguientes sagas ¿Vale? De esto De momento Simplemente lo dejamos En un tag Vamos a ver si Si lo hacen los tres ¿Vale? Vamos a ver si lo hacen los tres Un saludito Nos vemos en el siguiente vídeo Chao ¿Vale? ¿Vale?